Quero qué, quero qué, Quero qué tamo en busco de la mayor en Obulto. Dale con to. No estamos menores Estamos en busco de la mayor No estamos menores, estamos buscando la mayores. Se lo río, no se enfoca, estamos altos de las halles y de la victoria. No estamos menores, estamos buscando la mayores. No estamos menores, estamos buscando la mayores. No estamos menores, no estamos menores, estamos buscando la mayores. No estamos menores, no estamos menores, no estamos menores, no estamos menores. Estamosquarters, a la mayorel. Llegri, llorel, 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 llorel. Y loco estaba en un risuole y conocí una menor, english, geez. Si loco estaba en un risuole y conocí una menor, tenía culo por pinada de los Wgetownt, me enamoro... Y me dije dame un besito, y me sacan con una � Hispном chale intraje y me sacan con una G老. Mayores sí, menores no Si derrobo una menor, como su base te cantó Mayores sí, menores no Si tu nombre tiene mi ciencia, no se enfoque, por favor Por, 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 por No se enfoque, por favor Por, 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 por No se enfoque, por favor José Labrega Espeja música de estudio El menor, top floor Super tono A veces produciendo el bícoro Ya, que lo que La menor, que lo que Ya Yo tengo menores Yo tengo menores Yo tengo menores Estamos buscando la mayores Yo tengo menores Yo tengo menores Yo tengo menores Estamos buscando la mayores Nos vamos a la mayor